La Martuca, recordemos a brujas y ese spin-off llamado Los Sazá. Spin-off, claro. Perdiarte con la Martuca. La Martuca, Tomacachito Goma, sí. Emblemático personaje. ¿Cómo nacen los términos? ¿Son de tu autoría intelectual? Sí, son de mi autoría los términos. ¿No están en el guión? No, no están en el guión. ¿Tú cachai que términos como el Tomacachito Goma terminan siendo utilizados ya por la gente el día a día? Sí, claro. El Tomacachito Goma es un dicho súper antiguo que yo reciclé, digamos. La gracia que yo hice es que le puse una coreografía estúpida, que inventé así una cuestión y después andábamos todos haciendo lo mismo. ¿Cómo era más o menos? Era como que así, Tomacachito Goma. Tomacachito Goma. Y andaba todo el mundo haciendo esas tonteras. ¿Quién fue primero, la Martuca, el Tomacachito Goma o Yerko? No, yo. ¿En serio? Sí. ¿Yerko le copió el término a Martuca? Sí, claro. Lo ponen en un GC abajo, por favor. Sí, por favor. Eso que quiero que quede muy claro. Sí, pues piensa tú que esto fue el año 2005. Sí. Y él después hace el Tomacachito Goma. Sí, sí. En realidad me lo copió. Porque además que Yerko tira el Tomacachito Goma cuando se tira una filosa. Sí, obvio. Cuando dispara. Obvio, obvio. Sí, el Tomacachito Goma es para eso, digamos. Yo lo utilizaba también así, bueno, y para muchas otras cosas ahí en la teleserie. Y los dichos, bueno, surgen muchos de La Vega cuando fuimos a observar. Ya. Yo ahí recopilé harto dicho popular y también dichos que de repente le escuchaba, no sé, a la gente en la calle y a los jóvenes, sobre todo a los cabros. Recogía dichos, se los pasaba a Héctor y a la Antonia para que los dijera, a los que encontraba que eran más como a dos paellos, como de la edad. O sea, pero le inventamos muchas cosas. Yo le inventé demasiadas cosas a ese personaje, lo pasé muy bien. En general, hicimos un equipo de trabajo muy lindo, muy bonito. Éramos un grupo actoral ahí muy dispuesto a trabajar en equipo. Bueno, a día de hoy a Héctor le dicen al Bayron que le carga, le carga. Y por supuesto que nosotros, amigos, nos encargamos de recordar al Bayron y también a la mona chica. La mona chica. A la Antonia Santa María. Sí, claro. Gran elenco. Sí, gran elenco. Además, ellos estaban debutando. La Antonia y Héctor eran sus primeras telenovelas que hacían, su primera telenovela. Y muy, para mí fue un agrado, un agrado trabajar con ellos y con todo lo que compartí ahí. ¿Qué otras frases nacieron ahí con la martuca? Uy, la mona chica, el mono chico, el... Ay, se me fue. Te adquirí usa la melusa, te adquirí dicen, te dicen. Te adquirí usa la melusa, ¿qué significa eso? Tranquilo, tranquilo. Ah, como te adquirí, sí. Te adquirí usa la melusa. Claro, era, ponte tú, no sé, le decía que el Bayron era homofílico. No, no inventé tanta cosa. ¿Hemofílico? Tanta cosa. Guarda compostura con el protocolo, no diga, es chulla.